Hola mis amigos de Youtube, miren así me queda el arrocito con chipilín, miren que rico que es, aquí le tengo el patito, miren que bueno, lleva chile, tomate y cebolla, lo mismo que se hace el arrocito, el blanco, lleva el chilito, miren que bonito es, y el chipilín, eso le da un gran sabor al arrocito, miren, ustedes lo pueden hacer en su casa cuando no lo quieran hacer así, con vegetales, no con verdura, se le echa el chipilín, y así queda, miren que rico, quedo bien esponjoso, espero les haya gustado este video, me le den me gusta, compartan, suscribanse a mi canal, miren que bonito es, ven los colores estos, espero que lo compartan, y me le dan like, que me Dios todopoderoso, me lo bendiga, donde quiera que me estén, bendición